El primer beso que diste en televisión en Casa Ángeles fue a María del Cerro. A María del Cerro. Qué jugador, ¿no? Que tuve, tardé tres años de amistad con M.M. Buquet para contárselo. Y yo le cagón y me dice, pues, tarado, ¿cómo nunca me contás? Es un cuento divertido. O sea, siendo amigo ya de él, muy amigo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Después le dijiste, che, ¿sabes lo que pasó en Casa Ángeles? No, aproveché, ¿sabes lo que hice? Aproveché que había más gente. Como, che, ¿vos tú le cagaste? ¿Podés creer que le di un beso? Y me miró como, ¿por qué me estoy enterando con esta gente? ¿Entendés? Claro, porque no te animaste a hacer el mano mano. El mano mano. Obviamente se acabó de risa. Estaba en cuarto año de colegio, 16 años. Imagínate, estaba en Casa Ángeles. Me dejaban tener Pedro Largo y le daban un beso para el Cerro. Eras Dios. Fue el ídolo popular dos semanas. Claro. Fue el ídolo popular dos semanas. Sí, sí, es un montón. Es un montón. Lo robé un rato largo.